Hola hola que tal cracks, el defensor boliviano Marcelo Suárez ha sido transferido al Persepolis último campeón de Irán. Always Ready aceptó la oferta para traspasarlo a cambio de 260 mil dólares por el 80% del pase y un contrato de 3 años. Suárez se unirá al campeón iraní en las próximas horas. El presidente de la academia Marcelo Claure pidió calma a su hinchada y anticipó que se viene algo bueno para los celestes. Fabio Gómez Neto sería el nuevo delantero de la academia celeste. Restan solo detalles para que el brasileño de 27 años sea oficializado. Su último club fue el Zendey Fútbol Club de la primera división de Austria, pero su ficha pertenece al Atlético Mineiro. En la última temporada Gómez registró 28 partidos, 11 goles y 4 asistencias. Leonel López es nuevo jugador de Wisterman. El mexicano reforzará la zona media hasta diciembre. Las condiciones son totalmente favorables para el equipo aviador, que ha logrado un trato prácticamente sin precedentes con Die Strongest, que tenía la necesidad de reubicarlo a un jugador con el que no iba a contar este semestre. Quien hasta el viernes fue jugador del Senciano del Cusco. Es el primer refuerzo confirmado de Die Strongest para el segundo semestre de este 2024, en el que además del torneo clausura de la división profesional deberá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente al Uruguayo Peñarol. La madrugada de este sábado el panameño llegó a La Paz y estará presente en el estadio Hernando Siles cuando el Auri Negro reciba Aurora por la séptima fecha del clausura. El Cochabambino y un Papu Velázquez por falta de minutos en Bolívar buscaría su salida para lo que resta de la temporada. En las últimas horas surgieron tres clubes nacionales interesados en contar con sus servicios. El rojo aviador quiere su retorno, pero también lo quieren Aurora y Nacional Potosí. La Comebol sacó un arte con los 16 equipos de los octavos de final de la Copa Libertadores. En relación a los Juegos Olímpicos que se inauguraron la jornada de ayer en Francia, los representantes de Die Strongest y Bolívar son Enrique Triverio y Patricio Rodríguez. El futbolista nacional Miguel Terceros fue nuevamente convocado al primer equipo del Santos. Este domingo el PEC se jugará a las 5 y media de la tarde con el CRB por la Serie B de Brasil. La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol no aceptó el pedido de los clubes de Die Strongest y Bolívar de reprogramar el Superclásico Nacional del próximo 11 de agosto correspondiente a la undécima jornada del torneo clausura. Unos días después de este encuentro programado para las 5 y media de la tarde, el Tigre y la Academia empezarán su andadura en los estavos de final de la Copa Libertadores. El director técnico del conjunto Waldinegro se refirió a la actualidad de Renzo Alcón y manifestó que el delantero de 19 años se encuentra con sobrepeso y con un excesivo porcentaje de grasa en su cuerpo. Cuando llegó al primer día de pretemporada desafortunadamente vino con un porcentaje de grasa por encima de 80, casi 15 kilos más del peso óptimo por un futbolista de alto rendimiento, explicó el entrenador rescalvo. Vimos que era necesario reacondicionarlo. El chico bajó a reserva y tengo entendido que estos días ya no está entrenando con el equipo de reserva. El club decidirá qué hacer con el jugador, agregó así el entrenador. El nuevo cuerpo técnico de La Verde comenzó con el trabajo de visorías de cara a los partidos de eliminatorias sudamericanas del mes de septiembre. El día de ayer estuvieron en Entre Ríos observando el partido entre San Antonio contra Real Tomayaco por la fecha 7 del campeonato clausura. La Conmebol publicó el equipo ideal de la Copa Sudamericana y el jugador del club Oliver Reddy y José Carabalía aparecen en el onceno ideal de la Copa. Nuevamente el sistema Comet fue liberado para el club aviador. Ya fueron habilitados el delantero paraguayo Héctor Bobo Adile y Martín Bayón y podrán ser tomados en cuentas por Eduardo Villegas en el partido frente a Royal Paris. El presidente de Bolívar mostró su tristeza tras solo ver cuatro deportistas en los Juegos Olímpicos que se desarrolla en Francia. Bolivia solo tiene cuatro atletas en los Juegos Olímpicos de París. Me duele ver cómo aspiramos a tan poco. Podemos mucho más, escribió así Marcelo Claure. Los jugadores Bruno Zabbi y Fernando Saucedo son bajas para el partido ante Nacional Potosí. Ambos jugadores tienen molestias físicas que sufrieron en el partido ante Oliver Reddy. Por este motivo ambos jugadores se quedaron en la ciudad de La Paz para realizar trabajos de recuperación. En contrapartida los jugadores Renzo Origüeli y Roberto Carlos Fernández fueron parte de la delegación rumbo a la ciudad de Potosí. Orwell Reddy cayó 3 a 2 ante Racing Club en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. El millonario ya había asegurado su clasificación a las semifinales, pero con esta derrota avanzó como segundo en su serie y ahora enfrentará el Stienkast Caber en la segunda fase de la competencia. Sealtó Mayapu empató 1 a 1 ante San Antonio en Entre Ríos en el inicio de la séptima fecha del torneo clausura. Marcelo de Lima adelantó a San Antonio, pero Leandro Corulo desde el punto penal igualó para el equipo atarigeño. Blumin superó 2 a 1 a Independiente en Santa Cruz por la séptima fecha. El matador comenzó con gol de Francisco Gatti, pero la reacción cruceña se dio con anotación de Samuel Garzón y Moisés Villasuel. Durante los minutos finales salieron expulsados Rodrigo Avila y Jocer Suárez en Independiente, mientras que Jonathan Lacerda y Viola Roja en el local.